Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Es la Turcolu, que interpreta al personaje Natura en la serie de televisión Cranberry's Cherbit, se está haciendo un nombre. También vale la pena señalar que los dos jóvenes actores todavía tienen una fuerte interacción en las redes sociales y su popularidad está creciendo rápidamente. Se sabe que Lili Brahim Ceyhan y Sla Turcolu, el actor principal de la serie Emanet, están enamorados desde hace algún tiempo. La joven actriz Sla Turcolu, que atrajo la atención con su serie de televisión Emanet, comenzó a usar su cuenta de redes sociales de manera más activa con su nueva serie. El actor, que es muy seguido en las redes sociales, ha hecho un gran cambio. También era cuestión de curiosidad de quién hablaba Turcolu, ¿A quién se le ocurrió el romance que tuvo con Lili Brahim Ceyhan? ¿Quién le dio vida al personaje de Yaman en la misma serie? Aquí está el peso que creó el evento. En el peso de Sla Turcolu, antes de juzgar mi vida, ponte mis zapatos y camina por los caminos que he pasado. Guía por las calles, las montañas y los campos. Acérrate a las piedras con las que me tropecé, levántate de nuevo y vuelve al camino por el que anduve. Solo entonces puedes juzgarme. Se sabe que esta publicación se hizo para Lili Brahim Ceyhan y que los dos habían estado discutiendo durante algún tiempo. La razón de esto es que Lili Brahim Ceyhan le propuso matrimonio a Sla Turcolu y fue rechazado. Silla dijo que está apenas al comienzo de su viaje y que por el momento no piensa casarse. Esta situación provocó una pequeña crisis entre ambos. Sla Turcolu expresó los problemas entre los dos, creyendo que su novio no la entendía. Lili Brahim Ceyhan, que no esperaba tal respuesta de su amante, se dio cuenta de que tenía que darle un poco más de tiempo a su amante, aunque estaba muy molesto por esta situación. Según las últimas noticias, la pareja sigue junta. ¿Quieres que este amor continúe? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.